Inauguramos la feria, como siempre en Todo Santo. Inauguramos la feria, como siempre en todo el mundo. Esta es una tierra muy especial, ya lo saben. Yo he tenido a lo largo de esta historia reciente mucho contacto con el mundo empresarial. Trajimos el gasoducto, hoy mismo he estado también en una empresa. Trabajo y trabajamos con las asociaciones de comerciantes, la asociación de empresarios, que es una asociación muy dinámica y la verdad es que aquí uno se encuentra muy a gusto, como he dicho, porque esta es una tierra especial, es una tierra donde uno se siente muy aragones. No es labor de unos pocos nada más. Aquí participa muchísima gente, empezando por las técnicas del ayuntamiento que están continuamente apoyando la labor del concejal, que en su momento, en este caso María Jesús, continuando por las diputaciones, la comarca, las diputaciones, tanto la provincial como la DGA, han estado siempre ahí apoyando y alentando que eso siguiera. Indudablemente porque los empresarios de Caspe, la asociación de empresarios y todos los empresarios de Caspe han querido que esto continuara. Es una feria que además acoge no solamente el comercio, sino acoge también ganadería y agricultura, que en un primer momento, en los primeros años, fueron como aquel que dice la base de inicio de esta feria. Y siguen también manteniéndose ahí, no sin problemas en muchas ocasiones, pero intentando cada año remontar esos problemas y seguir estando presentes en ella. Yo creo que mientras esa labor conjunta de todos se siga manteniendo, la feria de Caspe seguirá funcionando, por supuesto. Pues estamos muy satisfechos porque ha sido un reconocimiento que no lo esperábamos. Cuando nos lo comentaron nos quedamos sorprendidos. Lo que quiere decir que las cosas que hacemos están teniendo su mérito. Madrid, Barcelona, mencionado algunas tiendas que ya se han interesado por sus diseños. Sí, sí, se han interesado por nuestros productos, han entrado en nuestra página y bueno, estamos en contactos porque están interesados en comprar nuestros productos para luego venderlos en sus tiendas. También, hace poco recibimos un correo desde Alemania, también interesándose por unas fundas para abanicos. Claro, luego está la negociación en cuestión de precios porque lo nuestro es artesanía pura, es todo hecho a mano. Ya sabes que ahí eso es muy trabajoso y lleva sus costes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!